Egunon 25 de junio de 1971 Es el día que marca la historia del inicio de las guerras en la antigua Yugoslavia Si bien es cierto que empezaron en la llamada guerra de Eslovenia Bastante nombrada, poco conocida en su esencia y su realidad en los últimos tiempos Ese inicio fue bastante sencillo porque se tenía en cuenta que Eslovenia era una provincia homogénea Y por lo tanto no había una reclamación de esa entidad que había usurpado y tomado como captura de estado Desde Serbia a las entidades federales de Yugoslavia Y por lo tanto hubo una cierta forma distinta de enfocar esa guerra Respecto a Croacia con la Eslabonia Que había muchas tiranteses distintas Y también, por qué no decirlo, los intereses concurrentes en el ámbito de la Bosnia y Herzegovina Con lo cual después la lucha contra Fangio Tudman en 1992-95 Con los acuerdos finalmente tanto para Croacia como para Bosnia En Dayton, Ohio Y después son formalizados como suele ser tradicional En una guerra que implique a Europa En una gran capital, en este caso París Los acuerdos de París de 1995 Porque es interesante Treinta años después, el 25 de junio de 2021 Treinta años después del inicio formal de las guerras en Yugoslavia Es importante poder entender la parte que se suele olvidar Porque, por ejemplo, Sarajevo Como he dicho alguna vez En 1984 se produce la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno Que en aquella época se hacían conjuntamente en el mismo año que los de verano Los Ángeles 84 y Sarajevo 84 Pues, desde el 84 hasta el 90 Se olvidan de Yugoslavia Son gente de bien Son gente que han olvidado al marxismo-leninismo que viene de Moscú Con lo cual son gente, aunque sean rojos-rojitos Pero son gente que no están a la sombra de Moscú Con lo cual les dejamos ahí Que se cuezan en su jugo y ya está Bueno, no hacen negocios también con Occidente Como son del Tercer Mundo Tercer Mundo en el sentido de los movimientos no alineados De los que no estaban ni con el Primer Mundo Ni con el Segundo Pero bueno, a partir del año 90 Diez años después de la muerte de Tito Pues empieza a implosionar todo aquello Y por lo tanto empieza a salir en la opinión pública occidental O mejor dicho, opinión publicada occidental Porque las cosas se han metido en el ámbito bélico De matar al vecino Y de salir las milicias a la calle Por lo tanto es importante e interesante Comprender esa época en la historia Como europeos También con los occidentales y la humanidad Y por lo tanto creo que es interesante Un enfoque que es merecedor de ser repasado Y por lo tanto yo creo que lo voy a repasar un ratito Respecto a este libro Que ya he comentado alguna vez En el umbral de la pluralidad Que va para una serie de casos Pero dentro de él hay uno que se refiere a Yugoslavia Y vamos a comentar respecto a las cosas que explica Porque creo que es la mejor explicación Respecto a los orígenes y los sustratos Que forzaron a una sociedad como la Yugoslava Y de los diferentes pueblos que la componen A entrar en el ámbito bélico 8.2 Dimensión jurídica interna El estado yugoslavo A pesar del título de república federal Y a diferencia del sistema federal americano, alemán o austriaco Yugoslavia conjugaba en su constitución Aspectos federales, confederales Y el centradismo democrático De los regímenes realsocialistas El estado sudeslavo Se compuso de seis repúblicas Con una igual cuota de representación y poder En todos los órganos políticos En contraste con las clásicas asambleas federales Donde prima una representación proporcional Al peso demográfico de las circunscripciones territoriales Si bien una asamblea confederal yugoslava O Zvezna Skupinska Estaba compuesta a su vez de una cámara de ciudadanos De Zegrajana Y una cámara de repúblicas y regiones autónomas Ambas reflejaban la misma distribución de escaños Por criterios confederales El momento unificador en este sistema confederal Provenía de la preeminencia del partido socialista Y del ejecutivo colegiado Esto último recordando unas experiencias confederales Como en Suiza Pero también a diferencia de Suiza Y a los diferentes sistemas confederales La creación del estado uslavo No provino de un acuerdo mutuo Entre las partes constituyentes Esto se debe a que en realidad El estado sudeslavo Extraía la legitimidad del anterior reino de Yugoslavia Y del protagonismo de los pueblos eslavos En la lucha conjunta por el socialismo Y la liberación nacional Contra la ocupación alemana Donde obviamente se reactivaba El mentado espíritu Misionario De la reconquista en la Edad Media Por lo tanto Yugoslavia habría de evolucionar lentamente En su historia constitucional De un unitarismo espontáneo y fundacional Hacia formas cada vez más confederales Aunque acomodando a ritmo Y a marchas Y a contramarchas De acuerdo con la coyuntura política interna Estos dos elementos La ausencia de una integración Plebiscitariamente regulada Y el desarrollo fructuante E indefinido Del marco jurídico Constitucional Son también características Del sistema político español Sin embargo La apertura jurídica Democrática Del sistema yugoslavo A partir de mediados De los años 1970 Llevaría a este A enfrentar el desafío De las consecuencias De su carente coherencia interna Tres procesos De reestructuración Paralelos Habían ocasionado Y ocasionaban Notorias fricciones Entre sí En la exyugoslavia Un avance más o menos Progresivo En la confederalización De los órganos estatales A nivel de las naciones eslavas La descentralización De la economía Y el fomento De la autonomía Política regional Cuando Las cada vez más Independientes repúblicas Del norte Acumulaban demasiado Poder económico Respecto al sur Se reconducía El control De la economía Hacia las instancias Federales Al tiempo Que ha sido reactivada La autonomía De las nacionalidades No eslavas Para intervenir Este procedimiento En el sentido contrario Cuando la economía Volvía a estancarse Así Kosova Obtendría Ya en 1946 Su autonomía Como región Oblast Y participación En la Cámara Federal Pero se transformaría En simple provincia En 1953 Para ser reactivada Como provincia autónoma Procrayina En 1963 En este ambiente De cambios institucionales Casi continuos No podía consolidarse Ningún polo hegemónico En la geografía política Del estado sudeslavo La distribución del poder Ofrecía un panorama Completamente opuesto Al de la preeminencia Del elemento serbio Antes de la segunda guerra mundial La constitución De 1964 Creó aún más Un efecto implosivo Sobre la influencia De la comunidad serbia En la vida política De Yugoslavia En contra De la prerrogativa Tácitamente otorgada En el marco jurídico Español y francesa De las comunidades nacionales Castellana y francesa En la república socialista Federativa de Yugoslavia Se reconoció expresamente Desde un comienzo La existencia De seis repúblicas nacionales Servía Croacia Eslovenia Macedonia Montenegro Y Bosnia Con iguales y plenas Atribuciones En la organización interna De su vida política Y cultural Y con derecho A ejercer el veto Contra toda decisión Mayoritaria En las instituciones Conjuntas Pero esto no supuso Inicialmente Menos cabo Alguno para los serbios El perjuicio Aparentemente Se evidenció más tarde En la reforma Constitucional De 1974 Se estableció La participación De las regiones Autónomas Organizadas Dentro de la república De Serbia Suicia Es decir Kosova Y Boivodina Como entidades Separadas Tanto en la asamblea Serbia Como en la asamblea Federal yugoslava Zavezna Estudista Y con el Correspondiente Derecho A vetar Cualquier resolución En sendos Parlamentos Y en el ejecutivo Colegiado Con esto Kosova Y Boivodina Adquirirían Las mismas Entribuciones Que una república Superando el marco De la república De Serbia Pero sin separarse De ella La nueva situación Envolvía Ventajas Y desventajas Teóricas Desde el punto De vista Esquemáticamente Se atribuía A Serbia Una triple Representación A nivel Confederal Además De la duplicación De la nación Serbia Que supuso La institución De Montenebro Cernagora Cernagora Como república Tras 1946 Sin embargo Toda multiplicación Era relativa En primer lugar Porque el sistema Socialista Cretizado por un proceso De decisión Basado en la unanimidad Las mayorías No tenían Influencia En segundo lugar Porque teóricamente Las regiones Podían Adotar Tanto una posición Favorable Como contraria A la postura De la república De Serbia La razón De ser De tal reforma Es un sistema Impregnado Por el verticalismo Democrático Correspondía Al precepto De representación Igualitaria De naciones Y nacionalidades Polarismo Interétnico Y de ofrecer Un mínimo De garantías A las principales Comunidades Étnicas Aunque En los órganos Confederales Las regiones Autónomas Poseían Una representación Numérica Inferior al resto Cada unidad Contaba Con un igual Número De votos Y lo que Realmente Es decisivo El poder De veto De un Canalera Similar A como Funcionaba La Unión Europea Hasta la cumbre De Niza Pero no obstante Esta lógica Confederal Lo que Realmente Acusaba Una grave Inconsistencia Interna Era la duplicidad En el ejercicio Del derecho Al veto Por parte De las regiones Autónomas Tanto En el ámbito Federal Como dentro De la República De Serbia En efecto También Dentro De esta Se daban Las mismas Condiciones Constitucionales Que la Federación Es obvio Que con ellos Se podría Producir Un bloqueo Sistemático De la comunidad Etnopolítica Serbia Incluso dentro De su propia República Como Demostrativamente Ocurrió En 1977 Con la Exposición De un informe Crítico El libro El libro Sobre abusos Contra La minoría Serbia En la región De Kosova El cual No llegó A ser discutido En la asamblea Federal Esta aberración Sistémica Fue uno De los frutos De la cristalización Simultánea De todos los Aspectos Institucionales Contrapuestos Improvisados Desde 1945 En una sola Constitución Pero Aun lejos De inferir De esta Construcción Jurídica Un favorecimiento Extraordinario De la comunidad Kosovalbanesa Kosovano Tuvo Las necesarias Atribuciones De que gozaban Las repúblicas Para poder Combatir Su craso Su desarrollo Económico Motivo principal De su creciente Incomodidad Política La clave De esta situación Anómala Se hallaba En la valoración Diferencial De las distintas Comunidades étnicas Y en las razones Históricas De los serbios Para no renunciar Al control Y al menos Nominalmente Sobre Kosova El rango Constitucional De la república Se derivaba De la naturaleza De un grupo Étnico Como nación Donde Se confundía Entidad nacional Con estado Nación Su argumentaba De esa manera Que no podían Existir dos naciones Para un mismo Grupo étnico Y que los albaneses Ya disponían De una nación Estado Una república Popular de Albania Por lo que Solo podían Ser reconocidos Como nacionalidad Los albaneses Contraponían A este argumento El hecho De la intitulación De Montenebro Ternagora Como segunda nación O república Serbia Dentro de la misma confederación Y la de Bosnia Como nación De especificidad religiosa 1961 Señalando Que en Kosova La mayoría Era la vez De otra etnia Y de una confesión Religiosa igual A la de Bosnia Además De que Albania Como nación No formaba parte De Yugoslavia Aún así A pesar de ser Una comunidad Nacional Más numerosa Que los Montegrinos Los Kosovoalbaneses Siguieron Siendo categorizados Como nacionalidad O minoría étnica Pero El hecho Más flagrante De este Desajuste Conceptual Ya yacía En que La obvia Conformación Interna De la república Serbia Como una confederación Debido al derecho De veto De las regiones Autónomas Definía ya Una relación Entre naciones Diferentes En respuesta A esta situación Y al bloqueo Prospectivo De la república De Serbia Los serbios Respondían Con la demanda De autonomía Política Para sus comunidades En Croacia Y Bosnia Pero Entendamos Que esto No era posible Porque los intereses De estas comunidades En la lógica Constitucional Estaban Tácitamente Representados Por la nación República De Serbia Es Brescia Un componente De la concelación Yugoslava Obviamente De haber existido Un ajuste De la representación Política En las proporciones Temográficas De todas las comunidades Étnicas A lo largo De todo el territorio Y sistema De mayorías El modelo Quizá hubiera sido Más aceptable Para los serbios Eso habría sido Lo adecuado En un sistema Federal Pero Yugoslavia Era una federación De repúblicas Es decir Entendiendo en su complejidad Un sistema Confederal En consecuencia De este debate Jurídico-político Y en beneficio De la razón De estado Kosova No podía acceder A la categoría De república Y Serbia No podía liquidar El problema De su aumentado Bloque interno Era obvio Que una solución Dentro del marco Constitucional Tampoco era viable Tras la sentenciada De descentralización Del sistema político De 1974 Y del propio partido Gobernante En el transcurso De los años 1980 En aquella década Una rectificación Restrictiva De la constitución Respecto a la Constitución De las regiones Autónomas Dentro de Serbia Y en el ámbito Confederal Requería una mayoría De consenso Interno Dentro del partido Tanto en el plano Republicano Como confederal Esto solo era posible Interviniendo El proceso De liberalización Dentro del partido Y las tendencias Multipartidarias Es por un consenso Centralizador Por lo tanto En contrario El reconocimiento De Kosova Como república Y su separación Institucional De la república De Serbia Solo podría alcanzarse Tras una maduración Del sistema Multipartidista Como mínimo En el ámbito Confederal Lamentablemente Ambos fenómenos Se produjeron Simultáneamente Imponiéndose De una de las partes Una solución Constitucionalmente Muy durosa Como habremos de ver Tras los disturbios En Kosova En lo que se dio lugar Yogurt Revolución En 1988 La dirigencia Serbia Forzó cambios En la cúpula Del partido Socialista En las dos Regiones autónomas Y con la abstención Involuntaria Del resto De los miembros Impuso Un nuevo gobierno Serbio Luego Al sumar Con las dos regiones Y el apoyo De Macedonia La mitad De las ocho Unidades administrativas Representadas En el ejecutivo Creó en su entorno Una mayoría estratégica En el ámbito confederal De esta manera En ese mismo año Y tras ganar El acuerdo Del resto De las repúblicas Se enmendó La constitución De 1974 En lo que A la facultad De la república De Serbia Se refiere Para modificar Su constitución Y revisar Las prerrogativas De las regiones Autónomas Técnicamente hablando Los líderes serbios Obtenían un cheque En blanco Para desactivar El régimen de autonomía De su república Esto no hubiera sido Contradictorio Con el sistema político Si el proceso De investidura De los mandatos En Boibodina Y Kosova Hubiera sido legal Pero Incluso Para obtener En 1989 Los dos tercios De la asamblea autonómica En Kosova Que eran necesarios Para aprobar Definitivamente Esa segunda enmienda Se emplearon Medios de presión Ilegales De hecho El ejecutivo Colegio Con federal Bajo De la asamblea autonómica 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 Además de que participaran También delegados De las regiones autonómicas En la representación De la república Serbia En la Zavezna Escupiznitina Pero La cuestión Era determinar Que parte De esa duplicidad Correspondía Ser eliminada Suprimir La representación Directa De las regiones Autónomas En la asamblea federal Hubiera significado Reducir El triple potencial Político de Serbia Frente a otras Repúblicas Al tiempo Que supeditar Ese reducido Potencial Más fuertemente Al veto De las regiones Autónomas En la asamblea Serbia Eliminar La representación De las regiones En la asamblea Serbia Sería contradictorio Con la representación En la asamblea Yugoslava Y eso Conduciría A largo plazo A alimentar La controvertida Republicanización De las regiones Lo más Razonable Era Por tanto Eliminar Su derecho A veto Primordialmente En la asamblea Serbia La segunda Cuestión Era establecer El modus operandi Sesejlij Indicaba Que para esto Que las principales Provincias autónomas Originalmente No fueran Establecidas Por legislación Federal Sino por la ley De la asamblea Serbia En 1945 Que simplemente Habría sido Confirmada En la constitución Federal De 1946 De esto Derivaba Sesejlij La atribución Exclusiva De la república Serbia Para establecer Y suspender El régimen De autonomía La única enmienda A la constitución Federal Constituiría En anular La categoría De las regiones Autónomas Como elementos Constituyentes De la federación Cuando esto Fuera necesario Teóricamente Sin embargo Con la anulación Del derecho De las regiones Autónomas A vetar Las decisiones De la asamblea Serbia Y con la separación De los delegados Albaneses Y húngaros De la representación De Serbia En la asamblea Yugoslava Se hubiera Zanjado Elegantemente El problema Constitucional Que era La minorización Técnica Y potencial De la comunidad Étnica Serbia En los órganos Federales Y de la república La autonomía Política De las regiones Y con un derecho A veto Restringido A nivel federal Articular Exclusivamente A través De sus propias Delegaciones Hubiera reflejado El grado De autonomía Coherente Que poseen Las islas Allan Sin embargo El procedimiento Propuesto Por Sesejlich Y el memorándum De la academia Serbia De ciencias Materializando En la enmienda De 1989 Anuló Todo derecho De veto Y retransfirió De las regiones Autónomas A la república Las competencias Legislativas Y de seguridad Interna Disolviendo La jurisdicción Tribulancial Tribunalicia Y las policías Autonómicas En la nueva Constitución Aprobada en 1990 Y vigente Hasta el momento Escribir el libro La autonomía De las regiones Es una autonomía Netamente administrativa Perdiendo definitivamente El carácter De autogobierno Político Las ahora Provincias Autónomas Son entidades Meramente Descentralizadas De la administración Central Serbia Con competencias Ejecutorias Y reglamentarias En cultura Idioma Educación Sanidad Bienestar Social Urbanismo Y medio Ambiente Con ello Kosova Y Voivodina Poseen un rango Constitucional Comparativamente Inferior Al de los municipios En el marco Constitucional Yugoslavo Tanto los mecanismos Ilegales Como los argumentos Jurídicos Que condujeron A esta reforma No estuvieron Exentos de crítica Por parte Del resto De las repúblicas Y lógicamente De los albaneses Existía una corriente De opinión Que existía En que a pesar De lo señalado Por Sesevrich La constitución En 1974 Había innovado En la categorización De las regiones Autónomas Como entidades De carácter Federal Tal y como Lo demostraba La composición Efectiva De la asamblea Federal Lo que era Más importante Que su relación Nominal Como partes Integrantes De Serbia De hecho La enmienda A la constitución Yugoslava En 1988 Aún no había eliminado La representación De las regiones Autónomas En los órganos Confederales Y los líderes Servios No objetaban Nada a esto Respecto Por tanto El alcance Selectivo De la reforma Efectuada Por los agentes Políticos Servios Solo podía Favorecer Una sospechosa Constelación De poder En el plano Federal Que requería Una inmediata Redefinición Del marco Constitucional Yugoslavo Hasta ese momento En vista De los acontecimientos En Kosova Las repúblicas De Bosnia Montenegro Y Macedonia Habían adoptado Una posición Notoriamente Legalista Eslovenia Croacia Y ahora Kosova En cambio Apelaban A una reformulación Del sistema político En términos Más inequívocamente Confederales Más tardaron Cuando Serbia Con el apoyo Montenegro Y de los representantes De Boivodina Y Kosova Reemplazados Y bajo su dominio Y por tanto Con una mayoría De cuatro votos Sobre el total De ocho Bloquea el debate Constitucional En la presidencia Colegiada Yugoslava Se evidencia La quiebra Constitucional Que Milosevic Había preparado Subreptiziamente Si antes De 1988 La minorización Técnica De Serbia En los órganos Federales Era potencial Es decir Que dependía De la posición Que sus regiones Autónomas Adoptasen Ahora La mayorización O sobredeterminación De Serbia Sobre el resto De las repúblicas Era un fenómeno Real Al no poseer Las regiones Una autonomía Política Para articular Una postura Alternativa A la que Serbia dictase La transformación De las regiones En simples Extensiones De la propia Serbia Y la consecuente Quiebra De la representación Paritaria De las naciones Conllevó En 1991 A extraer A extraer El debate Fuera De los órganos Federales Pero las reuniones Entre los presidentes De las repúblicas Constituyentes De Yugoslavia No superaron Las profundas Divisiones De opinión Croacia Y Eslovenia Exigían Asumir La progresiva Evolución De la confederación Que su propia Constitución De 1974 Sugería Y convertir A Yugoslavia En una suerte De unión Europea Regional Bosnia Y Macedonia Abogaban Por una unión Con un desglose Más coherente De elementos Federales Y Confederales Montenegro Y Serbia Por último Propusieron Un sistema Más federal Que Confederal Donde primaron La representación Proporcional Sin distinción De comunidades étnicas Con lo que Los serbios Obtendrían Una mayoría Preponderante A lo largo Del territorio Yugoslavo Para eliminar Ese disenso Ese año De 1991 Los representantes Concertaron Realizar Referéndums En sus respectivas Repúblicas Sobre la eventual Transformación Del Estado Sudeslavo En una verdadera Confederación O el mantenimiento Del esquema Existente En los dos últimos Años La cuestión De Kosova Se había transformado Más que nunca En cuestión Yugoslava Pero desafortunadamente Los albaneses Se quedaron Sin una articulación Efectiva En estos debates Tras la aprobación De la nueva Constitución De Serbia De 1990 La asamblea De Kosova Oficialmente Disuelta Hizo uso De su anterior Prerrogativa Para impugnar La nueva Constitución Y aún más Se declaró Como la República De Kosova Dentro De la Federación Yugoslava Desde entonces Los albaneses Continuaron Con su Política De inferencia Hacia Las acciones Institucionales De Serbia Boicoteando Las elecciones Republicanas Y organizando Sus propias Para elegir A sus autoridades De acuerdo Con la anterior Constitución De Serbia Los nuevos Enfrentamientos Físicos Entre albaneses Y serbios Requirieron Nuevamente La intervención Federal Con el Inicio De enfrentamientos En la Krayina Serbo-Croata Como trasfondo Se produjo En mayo De 1991 Una profundización De la Crisis Constitucional De la Federación Albaneses Croatas Y Sobenos Denunciaron En la Zavezna Zkupstina La elección De un Delegado Kosovar A la Presidencia Adepto A los Líderes Serbios A pesar De que La Respectiva Asamblea Autonómica Había sido Disuelta Ilegalmente En 1990 Como respuesta Los agentes Políticos Serbios Procedieron A deslegitimar La propia Presidencia Retirando Uno de sus Delegados Con lo que El ejército Obtuvo Facultad Para operar Libremente En la Krayina Posteriormente Detuvieron También De forma Arbitraria La rotación En la Presidencia De Yugoslavia Provocando La retirada De los Representantes Croatas Y Eslovenos Mientras Milosevic Incrementaba Su presión Sobre Lo que Restaba Del gobierno Yugoslavo Las Croacia Resultaron Un apoyo Al proyecto De confederación Pero al mismo Tiempo Fueron empleadas Para legitimar Y preparar Convenientemente El establecimiento De estados Independientes En Vistas A La Crisis Constitucional En Junio De 1991 Se Iniciaron Oficialmente Sendo Los Procesos Legislativos Para La Independencia En Julio El Resto De la Presidencia Consideró Estos Procesos Como Ilegales Y Se Iniciaron Las Hostilidades Entre Las Partes En Con 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 El Fin De Detener El Enfrentamiento Bélico Y sostener La Unidad Del Estado Yugoslavo La Unión Europea Emprendió El Auspicio De Una Conferencia Sobre Yugoslavia A La Que Kósova Y El Resto De Las Repúblicas No Fueron Invitadas A Diferencia De Los Albaneses Los Eslovenos Y Principalmente Los Croatas Contaron Con Una Importante Articulación Política En El Plano Internacional Gracias A Una Diáspora Más Numerosa Económica Y Políticamente Mejor Establecida De Forma Similar A La Que Tuvieron Los Irlandeses Y Los Judíos Esto Tuvo Una Importante Repercusión En La Organización De Los Recursos Y El Condicionamiento De Los Sucesos Que Se Conducirían A La Independencia Definitiva Menos Afortunados Resultarían Por El De Los Bosnios Musulmanes Que Adoptarían Todavía Una Postura Expectante Por Su Lado Las Autoridades Electas De La República De Pero Viendo La Actitud Internacional Y Los Escasos Resultados En La Promoción Externa De Su Conflicto Realizaron También Su propio Referéndum Que Aprobó La Soberanía Exclusiva De Kosova Y La Separación Efectiva De Yugoslavia El Mayor Perjudicado Sistemáticamente Hablando Fue El Estado Yugoslavo Y Sus Organos Políticos Que Derivaron Ineludiblemente Bajo La Influencia De Los Agentes Políticos Servios Con El Abandono De Croacia Y Eslovenia Y El Compás De Espera En Bosnia Y Macedonia Yugoslavia Parecía Adoptar Exclusivamente Las Decisiones De Serbia Pero Además De Esto Yugoslavia Se Terminó Penalizando Internacionalmente Por Primera Vez A Un Estado Con Sanciones Económicas Por Insistir Mediante La Fuerza Y La Vulneración De Los Derechos Humanos En Mantener Su Integridad Territorial La Comunidad Europea Comunidad Económica Europea Aplicó Estas Medidas A Serbia Y Montenegro Y En Consecuencia A Yugoslavia Residual Después De Que Croacia Y Eslovenia Accedieran A Una Tregua Con Yugoslavia Y Serbia Esta Innovación Introducida Por La Práctica Internacional Esquema Jurídico Westfall Ano Probablemente Evitó Que El Conflicto Adquirir Magnitudes Aún Más Trágicas De Las Que Tuvo Pero Así También Se dio Una Silenciosa Complicidad Con Un Modelo Histórico Y Geopolítico De Estado Y Con Cierto Internacional Que Hasta Entonces Solo Había Contribuido A Multiplicar El Fenómeno De La Queja En Diciembre De 1991 Todos Los Representantes De Las Repúblicas Excepto Serbia Y Montenegro Y El Presidente Y Primer Ministro De La Federación Yugoslava Se habían Retirado De Sus Funciones 8.3 Dimensión Jurídica Internacional A Diferencia De Los Casos Irlandés Y Palestino El Cambio De Actitud En La Práctica Internacional Desarrollado Desde Los Años 1970 Y La Profundización Tras La Apertura Democrática De Europa Oriental Posibilitó El Elementos Que Histórica Y Políticamente Tal Vez No Fueran Preponderantes O Que Por Su Sobrada Evidencia Quizás No Fueran Registrados Por La Opinión Pública De La Misma Manera Que Los Trágicos Episodios Que Conformaron La Situación Bélica En Yugoslavia Se Transformaron En Argumentos Decisivos En La Práctica Y Doctrina Internacional Des Legitimación Activa Y Ruptura Constitucional Son Estos Elementos Y Ellos Serán Objeto De Nuestro Análisis En Este Apartado Tras El Ejercicio De Autodeterminación Y La Proclama De Soberanía Por Parte Croacia Y Eslovenia En La Conferencia Sobre Yugoslavia Se Acordó Una Moratoria Para Efectivizar La Secesión Paralelamente La Comunidad Europea Estableció Una Comisión De Arbitraje Compuesta Por Cinco Representantes De Cortes Constitucionales De Los Elementos Estados Miembros La Comisión Padinter Que Se Encargaría De Estudiar En Qué Circunstancias Habrían De Reconocer Los Nuevos Estados En Tan Breve Lapso De Tiempo Como Lo Fue El De Octubre A Diciembre De 1991 Se Produjo Sin Embargo Una Interesante Síntesis De Criterios Legales Para Interpretar La Situación Jurídica En Antigua Yugoslavia Y La Legitimidad De Los Procesos Autodeterminativos En Septiembre Se Había Establecido Los Fundamentos A Partido Los Cuáles Habría De Operar El Reconocimiento Internacional Ninguna Alteración Unilateral De Las Fronteras Mediante El Uso De La Fuerza Protección De Los Derechos De Todas Las Partes En Yugoslavia Y Respeto A Todos Los Derechos Y Legítimos Intereses Aspiraciones Ahora Bien Sobre La Base De Estos Principios Se Preparó En Octubre La Primera Versión De Una Declaración Conjunta Sauriogoslavia Que Se Caracterizaba Por Una Omnicomprensible Intención De Conciliar Los Intereses De La Federación Los De Las Repúblicas Aspirantes A Una Mayor Autonomía Y Los De Las Minorías Serbias Fuera De La República De Serbia Un Asunto Que Tocaba De Cerca Los Intereses De Bosnia Esto Debía Implementarse Mediante El Reconocimiento De Los Nuevos Estados La Organización De Nuevas Formas De Asociación Y La Institución De Un Nuevo Estatús Especial Para Las Minorías Por Primera Vez Entre El Bloqueo De La Rotación De La Presidencia Y El Abandono Definitivo De Los Órganos Federales Por Representantes De Las Repúblicas Se Preveía Implícitamente El Reconocimiento De Territorios En Proceso De Secesión Aunque No Existirá Pronunciamiento Alguno Sobre La Disolución De Yugoslavía Como Estado Soberano Si Bien Pudiera Argumentarse Que El Propósito Ulterior Era Sostener La Construcción Sudeslava Resulta Evidente Que Esto Se Hacía Ahora Promoviendo La Asociación Geográfica Desde La Legitimidad Externa De Las Partes Y No Como Una Solución Interna Al Estado Yugoslavo Esta Visión Más Flexible De La Estatalidad Yugoslava Era Toda Una Innovación Desde Que La Unión Europea Hubiera Impuesto En Junio Su Lida Política De Unidad Primero Democracia Después Ante El CSCE Luego OSCE Ahora En Derecho De Autoderminación Ya Fuera De Croatas Como De Servius Al Tiempo Que Sin Embargo Se Sacrificaba A Kosova Solo Cinco Días Más Tarde Al Simple Requerimiento De Reactivar La Autonomía En Kosova Y Voivodina En La Segunda Versión De La Declaración Se Sumó La Disminución Del Estatus Especial Con El Que Se Favorecía Las Minorías Serbias En Croacia Y Eslovenia Este En Cambio En El Alcance Del Derecho De Autoderminación Coincidía Por Diferencia De Cuatro Días Con La Sanción Contra El Estado Jugoslavio Y Serbia Por Su Insistencia En Resolver El Conflicto Por Medio De La Represión Militar En La Tercera Versión De Se Retiró La Demanda De Simple Autonomía Para Kósova El Estatus Especial De Las Minorías Evolucionó A La Zona Desmilitarizada Y De La Asociación De Estados Soberanos Quedó Una Unión Aduanera De Acceso Voluntario La Actividad Militar De Belgrado Evidenció La Pérdida De Legitimidad Tanto Del Estado Como De Serbia En Su Principio De Integridad Territorial Y Esencialmente Frea Intervenciones Externas Intitulando Solo Entonces A La Reacción Armada La Práctica Internacional Se Decantó Por Aceptar La Lógica De Que El Recurso A Medios De Fuerza Obedece A Una Falta De Legitimidad Y Control Efectivo Sobre El Territorio Afectado Obviamente También La Gobernabilidad En Croacia Y Eslovenia Derivada De Su Trayectoria Comunidades Administrativas Que Este Mismo Estado Reivindicaba La Deslegitimación Interna A la Que Fue Expuesta Ayudos La Habían De Parte De Casi Todos Los Involucrados Hacía Parecer Su Actividad Militar Como Una Intervención En Territorio Extranjero Pero También El Derecho A Dormilación Fue Supeditado A La Evidencia De Gobernabilidad Constratándose La Situación De Las Dos Repúblicas Con La Inestabilidad De La Región Autónoma Serbia De Kralina De Kosova Y Voivodina Donde No Existía Todavía Una Estructura Política De Comparable Y Constatable Eficencia Y Articulación Internacional Efectiva En Esta Reformulación Práctica De Los Principios Del Derecho Internacional Se Terminante De Soberanía Y Estatalidad Frente A Esto La Oposición De Los Servios A Estas Primeras Versiones De La Declaración Subivoslavia Se Sumía En Sus Contradiciones Internas Y Sus Posturas Basadas En Una Lectura Conservadora De La Doctrina Jurídica Internacional La parte Serbia Rechazaba De Plano Las Sugerencias De Comisión Europea Porque No Podía Reconocer La Contradición En Su Propia Actitud De Exigir La Libra Autodeterminación Para Los Servios En Croacia Y Bosnia Y Al Mismo Tiempo Negarla A Los Albaneses En Kosova Los Agentes Políticos Servios Sostenían La Aplicación Del Principio De Integridad Territorial Contra Las Aspiraciones Independentistas De Albaneses Eslovenos Y Croatas Pero Reclamaban Alternativamente El Uso Del Derecho De De Terminación También Para Sus Minorías En El Caso De Las Otras Comunidades Étnicas Que Lo Empleasen Aunque Excluyendo Siempre Cualquier Aceptación De Esta Posibilidad Política Para Kosova Finalmente La Conferencia Sub-Ulugos Lavia Adoptó Una Declaración Definitiva En La Que Además De Asumir Los Cambios De La Versión Anterior Se Abandonaba La Idea De Un Estado Yuslavo O Una Unión Económica Que Comprendiera Todas Las Repúblicas Sujetándola A La Voluntad De Las Repúblicas Que Deseen Mantener Tal Relación Política O Económica Aunque La Presidencia Yuslavia Había Recuperado Su Relativa Legitimidad A Instancias De La Comunidad Europea Con La Reactivación De La Rotación Y La Elección Del Presidente Croata La Preservación Del Estado Sudeslavo Se Comitió En Criterio De Gobernabilidad Y Libre Autodilignación De Los Pueblos Es El Colofón De Este Proceso De Maduración Conceptual Que La Comisión Padinter Emitió Su Primer Informe En El Que Estableció Que El Estado Yuslavo Se Encontraba En Proceso De Disolución Dado Que Considerando El Sistema Político Determinado Although The S.F.R.Y. Has Until Now Retined Its International Personality Notably Inside International Organizations The Republics Have Expressed Their Desire For Independence The Composition And Workings Of The Essential Organs Of The Federation No Longer Meet The Criteria Of Participation And Representation In A Federal State The Recourse To False Has Led To Armed Conflict Between The Different Elements Of The Federation Which Has Caused The Death Of Thousand Of People Who Wrote Considerable Destruction Within A Few Months De Esta Forma La Comisión De Expertos En Derecho Institucional Constitucional Certificaba La Lógica Adoptada Por La Diplomacia Europea Finalmente La Futura Unión Europea Elaboró A Partir De Este Informe Un Conjunto De Criterios Analíticos Para El Reconocimiento De Los Procesos De Autodeterminación No Solo En La Yugoslavia Sino En Toda Europa Oriental En La Guidelines On The Recognition Of New States In Eastern Europe And The Soviet Unión Unión 16 De Diciembre De 1991 La Comunidad Europea Y sus Estados Miembros Confirmaron Su Adhesión A Los Principios Del Acta Final De Helsinki De 1975 Y De La Carta De París En Lo Referente Al Derecho De Autodeterminación De Los Pueblos Ofreciendo Su Disposición A Reconocer Los Nuevos Estados Que Observarán Las Siguientes Condiciones 1 Imperio De La Legalidad La Democracia Y Los Derechos Humanos Como Está Establecido En La Carta De La ONU Y En Los Compromisos Suscritos En El Acta Final Helsinki Y La Carta De París 2 Garantías Legales Para Las Minorías Y Grupos Étnicos De 4 Aceptación De Los Compromisos De Desarme Y De Seguridad Regional 5 Compromiso De Resolver Disputas Limítrofes Y Cuestiones De Sucesión Internacional De Forma Consensuada 6 No Serán Reconocidas Las Nuevas Entidades Creadas Como Resultado De La Violencia Y Se Considerará Siempre La Postura De Los Países Vecinos Para Todos Los Efectos Del Reconocimiento Internacional El Complejo Jurídico Convencional Que Así Queda Definido Atribuye El Derecho A Estatalidad También A Naciones Que En Un Proceso De Disolución Del Estado Que Compone Demuestren Un Alto Grado De Conformidad Con Los Canones Del Derecho Público Internacional Y Que Cuenten Con Un Espacio Geográfico Determinado Por El Utipos Idetis O Por Consenso Esta Fue La Plataforma Legal Que Sirvió Para El Reconocimiento Internacional De Los Nuevos Países De Europa Oriental En El Capítulo 2.4 Habíamos Analizado Ya La Repercusión Jurídica Doctrinal De Las Guidelines En Esta Oportunidad Notamos La Necesidad De Más Claras Precisiones Conceptuales En Torno A Los Contenidos Además Algunas Imprecisiones Iniciales Fueron Y Son Todavía Objeto Debate En Antigua Yuslavia Las Que Puntualmente Nos Preocupan Son Las Relaciones Con El Hecho De La Disolución Del Estado Como Precondición Para El Ejercicio De Autodeterminación Y Hasta Que A Nivel Del Utipos Idetis Se Reconoce La Aplicación De Este Derecho El Proceso De Reconocimiento Internacional De La Persistencia De Algunos Razonamientos Westphalianos Acarreó La Prologación Del Conflicto Hasta Finales De 1995 Y Hasta El Momento De La Escritura Del Libro No Hay Una Solución Satisfactoria Para La Situación En Kosova Con Todo El Progreso Que Implicaron Las Skylines El Error Grave En Términos Jurídicos Y Políticos Y Diplomáticos Fue No Haber Sido Coherente Hasta El Final En El Proceso De La Reformulación Actualización Y Readaptación De Los Principios En La Doctrina Internacional En Lugar De Esto Se Confió En Que La Situación De Los Restantes Grupos Étnicos Se Solucionaría Tan Pronto Como Serbia O Yugoslava Se Suscribieran A Los Procedimientos Fijados Por la Unión Europea Para Obtener El Reconocimiento Internacional Forzando El Uti Posidetis Al Nivel De Las Denominadas Repúblicas Se Esperaba Aparentemente Que Serbia Se Considerara Lo Suficientemente Favorecida Respecto A Cuestión De Kósova Como Para Rebajar Las Demandas De Autonominación Para Sus Minorías En Bosnia Y Krayina Al Nivel De La Autonomía Política Que Los Albaneses En Kósova Pudieran Recuperar Es Obvio Que Detrás De Esta Especulación Se Atrincheraban Las Reservas Tradicionales Potencias Europeas Plutinacionales Como Reino Unido O El Estado Francés Que A pesar De Sus Históricos Vínculos Con Serbia No Desearían Una Reinterpretación Más Amplia Del Derecho Internacional En La Guidelines La Pequeña Concesión Vefaliana Tuvo Sin embargo Consecuencias Contrarias Y Opuestas En Todo Este Enfoque Yacía Una Contradición Al Tratar De Desarticular El Estado Confederal Independiente De La Cuestión De Kosova Y Krayina Como Origen De La Crisis Yugoslava La Raíz Histórica Política Jurídica Del Problema En La Confedencia De Yugoslavia Era El Acto De Bloqueo En La Presidencia Yugoslava De Mayo De 1991 Como El Punto De Partida Para El Desnace De Proclamas De Secesión El Los criterios De Gobernabilidad Y Legitimidad De Las Instancias Políticas Se Aplicaron Para Ategonizar Solo Sucesos A Posteriori No Se Cuestionó Debidamente Si Ya Antes De Mayo 1991 Existía Una Crisis De Legitimidad Y Gobernabilidad Tal Y Como Fue Inconscientemente Impulsada Por Serbia Desde 1988 Esto Colocó Al Instrumental De Las Guidelines En Un Estrecho Margen De Operatividad Y A Los Países Implicados En Un Delgado Umbral De Justificación Limitado A Un Episodio Entre El Bloqueo De La Presidencia Y Las Inmediatas Proclamaciones De Independencia Con Esto La Vía Interpretativa Iniciada No Hizo Sino Facilitar Mejores Argumentos A Belgrado Que Bajo Las Pautas Así Establecidas Debemos Reconocer Parecieron Relativamente Mejor Fundamentados Sin Un Análisis Crítico Amplio Y Explícito Del Estado De Legitimidad Previo De Las Estructuras Políticas Yugoslavas El Bloqueo De La Elección Del Delegado Croata Como Presidente Del Ejecutivo Colegiado Resulta Un fallo Técnico Constitucional Comparado Con El Consiguiente Elemento De Decisión Unilateral De Secesión Por Parte De Eslovenia Y Croacia Que Por Otra Parte No Podía Estar Legalmente Regulada Y Suponía Una Vez Más Clara Contravención Constitucional El Diagnóstico Realizado Por La Comisión Badinter En Su Primer Informe Opinión Number One Cis Cuscribe El Proceso De Disolución Principalmente A La Decisión De Las Repúblicas A Independizarse Haciendo Parecer Paradójicamente El Detero De La Composición Y Funciones De Los Orgranos Federales Como Consecuencia De Esta La Desvirtuada Quedando Desapercibida En El Anasis De Los Europeos La Opinión Oficial Serbo Jugoslava Rechazó La Constitución Jurídica Guidelines Y Opinion Number One Así Presentada Sosteniendo Que Constituía El Reconocimiento De La Secesión Como Medio Para Crear Un Estado Puesto Al Derecho De Determinación Basándose En La Constitución De 1974 Argumentaban Que Si hubiera Habido Disolución Esta Sería Probablemente Consensuada Instantánea Y El Poder Revertiría Legalmente A Las Naciones Constituyentes Narod Y No A Las Repúblicas La Gradualidad De La Concepción De La Disolución En La Opinión Number One Es decir Que Las Repúblicas Independizaran Una Tras Otra Y No Simultáneamente Contradecía A Este Supuesto Y Implicaba Una Justificación De Una Aplicación Equánime De Derecho A Autonominación De Los Pueblos Y Producía Una Interpretación Selectiva De Este En Función De Ciertos Beneficiarios Las Imprecisiones En Las Guidelines Y El Enfoque Geopolítico De Las Condiciones Pronto Supusieron A Sus Mentores Un Difícil Dilema Que Se Haría Evidente En Los Sucesos De La Kralina Y Bosnia Como Algunos Juristas Serbios Y Jugoslavos Señalaban No Se Había Hecho Una Lectura Coherente Del Marco Jurídico Jugoslavo La Constitución De Bosnia Era Un Claro Ejemplo De Su Argumentación Bosnia Era Una República Constituida Por Diferentes Grupos Étnicos Que A Presar De Ser Constituida Y Considerada Como Representante Administrativa E Institucional De La Nación Musulmana No Podía Ejercer Sus Derechos Independientemente De La Totalidad De Sus Comunidades Étnicas A Lo Largo Del Estado Jugoslavo The People Of Bosnia Nazebovina Serbs Muslims And Croats With Other People And Nationalities Of Jugoslav Based On The Right Of Self Determination Including The Right To Secession Have Voluntarily Come Together In The Common State The Socialist Federal Republic Of Jugoslavio And Have Derby Secure Full Equality And The Conditions For Comprehensive National Development Principios Básicos Capítulo Uno Serbs Croats And Muslims And Members Of Other Nationalities Shall Exercise Their Sovereign Rights In The Socialist Republic Of Bosnia And En Febovina Except For Those Rights Which The Constitution Of The S.F.R.Y Has Designated To Be Exercised In The Socialist Federal Republic Of Yugoslavia In The Common Interest Of Working People And Citizens People And Nationalities U.S.R.I. V.H. Artículo 2 De eso Se Desprende Que El Capítulo Uno De los Principios Básicos De la Constitución De 1974 Era Un Elemento Determinante A La Hora De Establecer Forma Y Alcance De La Disolución Del Estado Yugoslavo The People Of Yugoslavia Starting For The Right Of Each Nation To Self Determination Including The Right To Secession On The Grounds Of Their Will Freely Expressed In The Joint Struggle Of The People And Nationalities In The National Liberation War And Socialist Revolution Has Created A Social Federal Committee Of Working People The Socialist Federal Republic Of Yugoslavia Aquí No se Hace Referencia A Las Repúblicas Sino A Las Naciones Como Eventuales Titulares Del Derecho De Autodeterminación Y De Secesión En Conclusión Ni Bosnia Ni Otra República En Tanto Que Administrativas Estaban Provistas Con El Derecho De Autodeterminación Que Incluyera El Derecho A Secesión El Único Caso De Coincidencia Entre Nación Y República Era Eslovenia Mientras Que La República De Croacia No Podría Arrogarse El Derecho De Representación Exclusiva De La Nación Croata Extendida También Dentro De Bosnia Ni Tampoco El De Los Serbios De La Krasina Sólo Podría Efectuarse En Terminos De Comunidades Étnicas Para Lo Cual Tampoco Había Sido Previsto Mecanismo Constitucional Alguno La Pretendida Dissociación Requería Un Acuerdo Institucional En Embarcado De Estado Y Un Reajuste Del Límite Correspondiente De La República En Cuestión De Esta Óptica La Autodeterminación De La República Será Inconstitucional Los Servios En Croacia Y Bosnia Podrían Acceder A Separarse De Serbia Puesto Que La Constitución Yolava No Eran Considerados Como Nación Constituyente Sino Como Nacionalidad O Minoría De Un Estado Nación Limítrofe Ya Hemos Discutido Las Incoherencias En El Sistema Político Yolavo Pero Debemos Reconocer Que Todas Ellas El Rango Constitucional De Las Naciones Sería El Único Rescatable Si Se Extendiera Lamentablemente La Ausencia De Un Procedimiento Para Arreglar La Disociación De Las Comunidades Nacionales No Podía Ser Resuelta Por Los Motivos De La Comisión Badinter Que Omitió Referir Debidamente Esta Oportunidad No Se Perdió En 1991 Sino Ya En 1988 Con Motivo De La Disolución De La Reforma Constitucional Que Origin El Verdadero Ciclo De Deslegitimación Del Marco Jurídico Jugoslavo Pero Ni La Comisión Badinter Ni Las Guidelines Supusieron Forma Para Cubrir Esa Falta Por El Contrario Se Apostó Por Una Solución Por Omisión A Las Cuestiones Nacionales O Se Esperaba A Una Solución Por Añadidura Que Pudiera Suscitarse Cuando Los Nacionalistas Servios Entraran En Razones Nada Más Equivocada Que Una Estrategia Fundada Un Erróneo Dignóstico Sobre La Evolución De Los Nacionalismos Serbio Y Croata Por lo Demás Resulta Evidente Que No Existió Disolución Ni Dissociación Desde El Punto De De La Constitución De La República Socialista De Yugoslavia Y De Su Sistema Político Eslovenia Y Croacia Insistían En Que No Harían Secesión Sino Que Se Disociarían Pero Lo Forzada Con Evidencias De Deslegitimación Aunque Estas Últimas Estuvieran Cualitativamente O Pesadas De Forma Ligera Por la Comisión Bad Inter Intemporalmente Malceñidas Por El Presente Caso De Todas Formas La Actualización De Los Conceptos De Integridad Territorial Autodeterminación Y Gobernabilidad Y De Su Mutua Interacción Es La Que Magistralmente Sostiene La Posición De Las Guidelines En La Doctrina Jurídica Internacional A La Vez Que Promueve Un Progreso Dentro De De Las Guidelines Reconocen La Secesión Como Forma Del Derecho A Autodeterminación Pero No Contravienen Por Ello Al Derecho Internacional Como Denuncia La Parte Serbia A Este Respecto La Comisión Valinter Y La Unión Europea Al Apoyar Al Reconocimiento A Las Repúblicas En Contra De La Inexistencia De Evidencias De Control Territorial Efectivo Como Exigía Hasta Entonces La Práctica Internacional Musgrave 1997 Estableció Una Desvinculación Entre Gobernabilidad E Interimidad Territorial Del Lado Y Boslavo Como Resultado De La Convergencia Entre Gobernance Y Autodeterminación Por El Otro Lado Y Tal Como Se Insinuó Y Debería Haberse Reflexionado En El Capítulo 7 4.3 En Efecto Ni Croacia Ni Bosnia Controlaban Más De La Mitad De Sus Territorios A La Hora De Acceder A La Estatalidad Pero Era Manifiesto Que daban Una Representación Efectiva Y Funcional Superior A Sus Pueblos Que Siendo Y Modelando El Esquema Irlandés Habían Retirado Su Confianza En El Estado Y Los Lavo Restando En Legitimidad Institucional Las Repúblicas Aunque No Eran Partes Constituyentes Del Estado Y Los Lavo Eran En Todos Sentidos Estructuras De Representación Tanto Dentro Del Sistema Político Su Deslavo Como Según El Esquema De Autodeterminación Aterritorial Su Capacidad Gubernativa Aunque No Era Territorialmente Efectiva Era Real Mientras La Jurisdicción Nominal De La Federación Carecía Igualmente De Fundamentos Territoriales Pero Además De Legitimidad Democrática En Esos Mismos Territorios La Disolución En El Informe De La Comisión Badinter Establecía Literalmente Un Vínculo Directo Con La Expresión Unilateral De Secesión De Las Respectivas Repúblicas Y En Consecuencia Un Reconocimiento De Tal Derecho Tras Su Confirmación Por Los Principales Órganos Y Las Comunidades Internacionales No Puede Ya Sostenerse Que Fuera Un Acto Contrario Al Derecho Vigente Incompleto O Inconcluso Se Había Producido Al Menos Un Sinceramiento Entre Importantes Preceptos Del Derecho Internacional El Razonamiento Implícito De Las Guidelines Y Las Opinions Desarmaba Buena Parte De Los Argumentos Serbios Pero Si La Comisión Badinter Desconoció Activamente La Construcción Constitucional De Yugoslavia Y Adoptó Una Visión Funcional Del Estado Al Extraer Jurídicamente A Las Repúblicas Como Entidades De Sujeto De Autodeterminación Es Cuestionable Porque No Hizo Lo Propio Con La Asamblea De Kosova Inoficialmente Operativa Pero Que Además Había Funcionado Prácticamente Como Órgano Oficial De Una Unidad Administrativa Con Rango Comparable Al De La República E Incluso Si Las Repúblicas Geográficamente Preestablecidas No Eran Categorías Constituyentes Sino Meramente Funcionales ¿Por Qué Interprepar Los Límites Titoístas Como Los Únicos Límites Operables Definitiva A Los Reclamos Multilaterales De Serbios Y Albaneses Después De Todo Si Las Narod Naciones Constituyentes No Eran Tomadas Como Consideración En Los Veraderos Sujetos De Autodeterminación Desde El Punto De Vista Constitucional No Existía Un Motivo Concreto Y Aún Menos En Terminos De Gubernabilidad Para Distinguir Entre Croatas Constituidos Como República Y Kosovo Albanais Es Evidentemente Aquí El Enfoque Jurídico Político De La Comisión Bad Inter Así Como La Comisión Europea No Solo Estaba Subpeditado El Compromiso Estratégico Que Mencionábamos Antes Sino La Necesidad De Forzar El Good Will De Los Agentes Políticos Servios En Pos De Un Consenso Que También Legitimera La Misma Reformulación Del Marco Jurídico Internacional En La Guidelines Y Para Evitar Arrogarse Así Una Autoridad Taxativa Sobre El Tema Pero Lo Cierto Es Que La Posición Serbia Prisionera De Su Dilema Westfaliano Pretendía En El Caso De Kosova Fundarse En Hechos Históricos Y La Integridad Territorial Para Definir La Preexistencia De Un Estado Serbio A La Que Insistía En Una Aplicación Amplia Y Flexible Del Derecho A Terminación En El Caso De Los Serbio Bosnios Y La Crayina Ante El Endurecimiento De Estas Posturas La Concesión Hecha Previamente Por La Unión Europea No Pudo Dar Sus Frutos Partiendo De Aquel Error Estratégico Sería Difícil Resolver La Crucijada Éntica Que Se Derivaba De La Asunción Apriorística De Lutipos Y Detis A Nivel De Repúblicas En Segundo Informe De La Comisión Badinter Respecto Al Derecho De Autorominación De Los Serbios En Croacia Y Bosnia Poco Después De La Publicación De Skylines Remitía A Los Límites De Las Repúblicas Como Los Únicos Vigentes En Tanto No Se Acordarán Pacíficamente Otros Diferentes El Criterio De Gobernabilidad Y El Principio De Autorominación Encontraban Sus Límites En La Reta Cuarta Del Principio De Integridad Territorial Es Decir En El Determinado Nivel De Utipos Y Detis De Esta Manera Las Guidelines Terminaron Sin Responder A La Premisa De Nuestro Análisis En Perjuicio De Las Minorías Nacionales En Las Repúblicas Extinidas Y El Resto De Yugoslavia Así Se Concretaba La Situación Que Allen Buchanan En 1991 Calificaba Como El Aspecto Negativo De Los Procesos De Autorminación Absoluta 8.4 Armonización Y Adaptación Fáctica De Los Principios Jurídicos En Las Constituciones Socialistas De Croacia Y Bosnia Los Servios Estaban Reconocidos Como Pueblos Constituyentes Y Era De Esperar Que Resistiesen A Una Separación De Ambas Repúblicas Del Seno De La Confederación Pero A Diferencia De Kosova Y Bodina Que Los Servios No Constituían Regiones Autónomas Aun Así Se Produjo En Croacia Y Bosnia Un Desarrollo Similar Al De Serbia Respecto De Kosova Cuando Los Servios De Croacia Exigieron En 1989 Su Autonomía Cultural Respectando Su Subordinación Administrativa Zagreb Las Autoridades De La República Promulgaron Una nueva Constitución En 1990 Eliminando Injustamente El Rango Institucional Tenía Consecuencias Políticas Patentes Como En El Caso De Kosova Era Obvio Que Ambas Partes Se Posicionaban Aquí En Torno A La Cuestión De Autodeterminación Y De Su Permanencia En El Seno De La Confederación Ese Mismo Año Tras El Desaire De Zagreb Se Proclamó Tras Un Refrendum La Región Autónoma Dentro De Croacia La Parte Serbia Sparska Autónoma Oblast Sao Crayina Seguidamente Pero Incluso Antes Que Bosnia Efectuase Cualquier Declaración De Soberanía O Independencia A diferencia De Croacia Se Sumaron Los Bosneos Serbios Proclamando Inicialmente De Regiones Autónomas Serbios Con Iguales Objetivos Ya En Plena Guerra Y Para Mejorar Su Currículo Diplomático Ante La Comunidad Europea Tras La Declaración Formal De Independencia Estos No Aceptaron En Virtud De Su Lealtad Hacia Federación La Opción De Los Serbios En Krayina Y Slavonia Consistió Desde Entonces En La Unión Política Con La Serbia Nuclear Anteniéndose Siempre Dentro De Yugoslavia Una Vez Que La Guerra Se Propagó A Bosnia Entre El Fracaso Serbio En Reordenación De Las Autoproclamadas Regiones Autónomas Serbias En Croacia Y Bosnia Las Respectivas Asambleas Resolvieron Crear La República Sparska Krayina En Croacia Y La República Serbia De Bosnia Cebollina O República Sparska En El Caso De Bosnia Cebollina Este Proceso Institucional Estaba Enmarcado En El Proyecto De Reconstitución Del Estado Isoslavo Dado A Conocer Proco De La República Socialista Federativa De Yugoslavia Y La República Federal Yugoslavia Sobre El Trasfondo De Estos Sucesos Ante La Solicitud De Reconocimiento Formulada Por Croacia Y Bosnia La Respuesta De Comisión Badintel En La Comunidad Europea Resultó En Una Sorpresa Para Estos Candidatos A Estado Un Pequeño Cambio De Actitud Que Solivianta La Imagen Inconclusa De La Readaptación Doctrinaria De Las Guidelines En Opinion Number Five La Comisión Aconsejaba Subordinar El Reconocimiento De Croacia El Cumplimiento De Las Provisiones De Las Guidelines Sobre Garantías Legales Para Las Minorías Y Grupos Étnicos De Eco De La Posición Crítica De La Comunidad Europea Ante Un Reconocimiento Inmediato De Croacia Como Estado Independiente Debido Al Tratamiento De La Comunidad Serbia Recibida Por Zagreb Además En La Opinion Number Five Four Four La Comisión Badinter Observó Que Bosnia No Podía Reconocerse Una Voluntad Homogénea A Favor De La Independencia De Esta República Ya Que La Comunidad Serbia Suponía Mayormente Ello Y En Todo Caso No Había Sido Efectuado El Correspondiente Referéndum Ambos Informes Coincidían En Mayor O Menor Medida Con La Opinion Number Two Que Expresaba El Derecho De Las Minorías Étnicas A Mantener Su Nacionalidad A Pesar De Remarcar Los Límites Territoriales Juris Diccionales No Pudieran Ser Alterados Sino Por Medios Informes Opinion Four Y Five Establecen Una Diferenciación Entre La Posición De Las Minorías Serbias En Croacia Y Su Posición En Bosnia Los Serbios En El Informe Sobre Croacia Fueron Considerados Como Una Relativa Desventaja Que No Es Fácilmente Comprensible No Se Trata De Que Los Derechos De Los Serbios En Bosnia Hayan Tenido Mayor Influencia Sobre Las Conclusiones Definitivamente Se Exige A Bosnia Es Que Documente Su Voluntad De Autotrimonación Mediante Un Referéndum Pero Si Existe Una Discriminación En Tanto En Cuanto Que Los Serbios De Croacia No Se Les Reconoce Como Nación Constituyente De Esta República Como Lo Fueron Hasta 1990 Mientras Que En Informe Sobre Bosnia Se Hace Repetida Mención De Este Rango Así También Se Incluye La Postura Adoptada Por Los Serbios Como Parte Del Argumentativo Del Informe Cuando Se Indica Por Ejemplo The Current Constitution Guarantees Equal Rights For The Nationals Of Bosnia Sabobina Muslim Serbs And Croats Three Dead Desert Members Of The Presidency Need Not Associate Theirselves With Those Declaration And Undertakings Señalando Recientemente Segundo Lugar That Under The Constitution Of Bosnia Sabobina And Amendment By Amendment 50 60 LX 5 1 1 Roman Numbers 67 Amendment 67 The Citizens Exercised The Powers To Representative Assembly Or By Refrendum Y detallando Luego el desarrollo De la actitud Autodeterminante De los Serbius Hasta La Proclama De la República Esparca Por Consiguiente En Contraste Los Serbius Y la Postura De la República Esparca Crayina No Son Mencionados Directamente En Una Sola Vez En El Informe Sobre Croacia La Comparación Entre Ambos Informes Deja Entrever Que Son Las Constituciones Vigentes Las Que Tienen Preeminencias Or Encima Del Marco Jurídico Anterior Al Conflicto Introduciendo El Carácter Diferenciador Entre Ambos En El Informe Los Cambios Tácticos Realizados En La Constitución Croata De 1990 Al Recalificar A Los Serbios Como Minoría Son Aparentemente Aceptados Como Legales Este Enfoque Se Concreta Explícitamente En Los Informes Sobre Bosnia El Argumento De Eslavo Musulmanes Y Bosno Croata Se Basa En La Enmienda De La Constitución De Bosnia Para Hacer Innecesaria La Quiescencia De Los Servios Para La Independencia Formal Pero La Comisión Responde Que Tal Enmienda Es En Esencia La Misma Proclama Que Hacía El Artículo 1 De La Constitución Bosnia De 1974 En El Informe Se Cita El Pasaje De Artículo Pudiendo Referirse A La Comisión Valinter Tanto A Que La Definición De Soberanía Era Igual A La De 1974 Como Que Esa República Siempre Estuvo Compuesta De Las Tres Servias En Conflicto Por Lo Que No Podría Excluirse Ninguna De Ellas El Texto Siguiente Del Informe Alude Específicamente En Cambio Al Desarrollo De Las Actitudes De Los Servios En Contra De Las Aspiraciones Independenistas De La República Que Mencionábamos Antes De Esto Puede Desprenderse No Solo La Importancia Efectiva De Los Arreglos Constitucionales Durante Los Procesos Autoderminativos En La Doctrina Jurídico Internacional La Comisión Badinter Hacía Un Reconocimiento Tácito Y En Un Segundo Plano Argumentativo De La Composición Etina De Bonsia Como Un Aspecto Constructivo Esencial De Su Sistema Político Pero Al Hacer Esto Incurría En Una Contradición Si El Referéndum Que Se Exigía Como Requisito Debía Hacerse En Conformidad Con Una Emienda Que Coincidía En Conteído Con La Constitución De 1974 Y Que Establecía La Composición Ética De La República No Es Comprensible Porque No Consideró Por Corremonencia La Debida Relevancia De La Contemporánea Constitución Yugoslava De 1974 Al Definir A Los Sujetos De Autodeterminación Las Naciones Como Lo Hacía El Capítulo Uno De Los Principios Básicos Fuese Como Fuera La Opinión Contraria Al Reconocimiento Inmediato De Croacia Y Bosnia En Virtud De La Situación De Las Minorías Serbias Tuvo Poca Resonancia Efectiva Los Informes De La Comisión Badinter No Fueron Considerados Por Alemania Que Decidió Reconocer A Croacia No Solo Sin Esperar La Pericia Jurídica Sino A Pensar De Saber Que Croacia No Cumplía Con Los Requerimientos Mínimos De La Conferencia De Yugoslavia Respecto A Minorías Comprometiendo A Comunidad Europea Actuar De Igual Forma Y Ocurriendo Lo Propio Con Bosnia Meses Después Estas Decisiones Diplomáticas Podrían Entenderse Desde La Necesidad De Neutralizar El Expansionismo Serbio Que Buscaba Asegurar La Continuidad Territorial Que Hasta Entonces Existía Entre Las Crayinas Bosnio Croata Y La Serbia Nuclear Hasta Que Punto Convendría Detenerse A Reglar La Situación De Los Serbios En Croacia Era Una Cuestión Ensombrecida Por El Acuerdo Semi Secreto Entre Franjo Chuchman Presidente Croacia Isavo Milosevic Que Preveía El Abandono Por Parte De Los Nacionalistas De Belgrado De La Causa Serbia En Crayina Para Convenir Con Zagreb Una Participación Más Ventajosa De Bosnia Pero Aún Así La Elección Negativa De Las Opinions En El Terreno De Las Minorías Étnicas Por Una Carente Coherencia En Los Motivos De Los Actores Políticos Jurídicos Y Falta Internacional Dejó Un Importante Aspecto De La Cuestión De La Basión Resolver Esta Omisión Puede Contemplarse Como El Más Error De La Diplomacia Para Prevenir Lo Que Posteriormente Se Convertiría En Una Política De Limpieza Étnica Multilateral Sin Un Delineamiento Geográfico Ni Garantías Jurídicas Externas Los Derechos De La Minoría Significaron Poco Dado Que No Existían Zonas Compactas Entre Las Comunidades Étnicas No Podía Existir Una Secesión Consensual Por ello Los Agentes Políticos De Las Respectivas Naciones Eslavas Pasaron A Plantear Objetivos Maximalistas Con El Fin De Saturar Los Espacios Políticos Territorial Definidos Por La Doctrina Del Utipos Idatis Eso Implicaba Hacer Prevalecer La Mayorización Demográfica Y Territorial De La Propia En Frente A Las Otras Dentro De La Bosnia Del Utipos Idatis La Opción Racional En Terminos Jurídicos Y Lograr Una Homogeneización Étnica Territorial En Las Zonas Reivindicadas Como Exclusivamente Propias La Opción Irracional Para El Evento De Que Pudiera Producirse Una Participación Sobre La Base De Criterios Étnicos Los Eslavos Musulmanes Siendo La Primera Mayoría Demográfica Bosnia Confiaban En Poder Mantener Una Hegemonía Territorial Por Su Dispersión Geográfica Y No Tenían Gran Interés En La Segunda Variante En Cambio Los Serbios Como Segunda Comunidad Étnica Número Y Necesitaban Obviamente Desplazar A Las Otras Etnias Por Lo Cual Sus Líderes Políticos No Ancilaron En Emplear Los Primeros El Exterminio Físico En Función De Ambas Opciones Y Con La Pretensión Finalista De Construir Una Gran Serbia Que Englobara Las Regiones Serbias En Bosnia Y Croacia En Una Continuidad Territorial Los Croatas Representando Un 17% De La Polación Bosnia Nunca Podrían Acceder A Ejecer Una Influencia Real En Un Estado Plurinacional Bosnio Teóricamente Su Opción Estaba Limitada A La Segunda Variante Estratégica Y Aspirar A La Anexión Del Sur De Bosnia A La Croacia Nuclear Mientras En Croacia Se Implementaba Un Plan Desarme Bilateral De La Krayina Bajo Dirección De La ONU El Denominado Vans Por Cirrus Vans En Bosnia Los Croatas Habían Establecido Las Comunidades Croatas De Bos Y Bos Sabina Y Erce Bosnia Es Vasta Sayedina Erce Bosnia HZHP En Noviembre De 1991 Adoptando En Definitiva La Misma Metodología Que Los Servios No Estante Incluso Después De Declarar En Julio De 1992 La HZHB Como Estado Independiente Muy A Pesar Del Gobierno De Sarajevo Los Agentes Políticos Croatas Nunca Asumieron Una Postura Rupturista Oficial Y Formal Dependiendo Aún Europa Y De América Para Resolver El Asunto De La Crayina A Su Favor Zagre También Trabajó En Opción Relacional Aunque De Forma Indirecta Para Para Atender A Sus Intereses A Falta De Una Propia Mayoría Numérica En La Región Zagre Ofreció A Los Eslavos Musulmanes Su Alianza Militar Para Cometir A Los Serbios Con El Objeto De Instrumentalizar Políticamente A Su Favor El Peso Demográfico De Los Primeros Dentro De Bosnia Aunque Esta Alianza No Fue Permanente Ni Tampoco Pudo Evitar La Limpieza Étnica Multilateral Habría De Dar Sus Frutos Más Tarde Dentro De Esta Estratégica Alianza La HZHB Era El Instrumento Institucional Clave Para Hacer Frente A Las Pretensiones Unitaristas De Los Eslavos Musulmanes Aunque En La Reformulación De La Doctrina Internacional No Haya Contemplado Adecuadamente Las Aspiraciones Autodeterministas De De Utipos Y Detis La Inclusión Del Modelo Institucional Irlandés De La Estrategia De Los Croatas El Apoyo Al Plan Independentista De Los Eslavos Musulmanes A Pesar De No Tener Consecuencias Directas En El Plano Jurídico Era Factible De Mare Efectiva Como Lo Mostraron Los Serbios Esto Por Otra Parte Había Hecho Además Una Agil Lectura De La Posición Los Marcos Constitucionales En El Informe De La Comisión Badinter Sobre Croacia Entre El Informe Negativo Sobre Bosnia Y Su Reconocimiento Internacional Promulgaron Seguidamente Una Propia Constitución Para La República Spasska Declarando Poco Después Su Independencia Del Estado Bosnia Los Mecanismos Institucionales De Deslegitimación Y Legitimación Puestos En Prática De Esta Manera Tendrían Una Importante Influencia En El Proceso De Resolución Parcial Del Conflicto En Los Próximos Años Sin Embargo Es Difícil Estelarecer La Transcendencia Propia De Este Esquema Autodeterminante En Un Escenario En El Que La Violencia Ejercía Una Influencia Mayor Sobre Las Negociaciones En Efecto Antes De La Determinación De Croatas Y Servios A Dar Estos Últimos Pasos La Comunidad Internacional Ya Había Endosado A Las Partes En Conflicto El Determinado Plan Cutileiro Que Propone Un Reordenamiento Constitucional De Bosnia Con El Reconocimiento De Las Unidades Geográficas Básicas En El Criterio Ótico Y Articuladas Políticamente Atrás De Varios Contones Pero Esto No Significaba El Éxito De La Estrategia De Mayor De Mayorización Violenta De Ningún Modo La Propuesta Era La Expresión Evidente De La Consternación Y La Impotencia Ante Los Acontecimientos Militares Por Lo Que Carecía De Un Concepto De División Político Geográfica Concreto De Eficacia Ultimativa Y Autoritativa Suficiente Como Para Obligar A Las Partes Y Lograr Un Compromiso Definitivo Sin Limpieza Énica La Prática Internacional Asumía Así El Tratamiento Sin Por Ello Arribar A Terminadas Más Concreciones Sobre Terreno En Perspectiva De La Tácita Aceptación De Unos Límites Que Estaban Aún Por Esclarecerse Para Los Bandos Beligerantes Esto Solo Significaba La Validación Del Presente Mixt De Estrategias Institucionales De Violencia Los Actores Políticos De Bosnia Presentaban Por Separado Mapas Políticos Inconciliables E Ínfimas Correcciones Conforme El Conflicto Armado Y La Limpieza Hacían Sus Progresos No Vacilaban Hasta Pactar Acuerdos Bilaterales Secretos Y Simulaciones Simultáneas A Espaldas De La Opinión Pública Esta Lamentablemente Iba a Ser Dinámica Diplomática Hasta Los Acuerdos De Dayton En Ohio Del Plan Cutileiro Cada Parte Hacía Una Lectura Distinta Los Servios Veían Confirmar A su Postura De Transformar Bosnia En Una Confederación De La Cual Pudieran Separarse Más Tarde Los Croatas Consideraban La Reforma Constitucional En Cuestión Como Un Proceso De Federalización Pero Neos Eslavos Musulmanes No Estaban Dispuestos A Ceder A Unidad Territorial Desde Ningún Punto De Vista Y Presentaron Una Contrapropuesta En Junio De 1992 En La Que Definitivamente Rechazaban Toda Regionalización Bajo Criterios Étnicos En El Caso Del Mapa Finalmente Contenido Por el Plan Cuteleiro Nadie Estaba De Acuerdo Con La Partición En La Que El 50% De La Probación Serbia El 60% De Los Croatas Y El 18% De Los Eslavos Musulmanes Pudieran Quedar Fuera De Sus Respectivas jurisdicciones En Agosto De 1992 Se Cerró Un Ciclo En El Tratamiento De La Constitución Yugoslava Y En La Confederación De La Conferencia De La Comunidad Europea De Seguridad Yugoslavia Tocó a Su Fin La Unión Europea Abandonó Su Rol Protagónico Casi Exclusivo En El Proceso De Paz Y Pasó A Compartirlo Más Equitativamente Con Cuyas Características Dejaban Ver Un Mayor Acercamiento A La Tesis De La Escuela Realista De La Política Internacional Su Elemento Principal Fue El Abandono De La Premisa Del Estado Multicultural Por El Del Estado De Descentralizado Y Constituido Por Tres Naciones Aparentemente Una Nueva Concesión A Los Grupos Beligerantes Pero A Diferencia Del Plan Anterior Se Alteró Que No Se Por Los Acontecimientos Médicos Además Las Naciones Estarían Organizadas En Un Total De 10 Provincias Autónomas Geográficamente Desarticuladas En Las Que Se Depositaría El Poder Político Debido A La Vinculación Siempre Westfalia Entre Organización Política Y Territorialidad En La Diagramación Del Programa Político Van Van Soen Se Hizo Con La Ceutación Complementante Imposible Para Parte Serbia Porque Les Alejaba Del Objetivo De Continuidad Geográfica Con La Serbia Nuclear Desde Junio De 1993 Se Esbozaba Un Nuevo Plan Que Se Acercaba Sorprendentemente A Las Intenciones Originarias De Servios Y Croatas Y Abandonaba Los Principios Sostenidos Desde El Inicio De La Conferencia Sobre Yugoslavia En 1991 Y Resumidos En las Guidelines El Plan Owen Stoltenberg De Agosto De 1993 Previó La Participación Definitiva De Bosnia En Repúblicas Confederadas Considerando Inclusive Las Ganancias Territoriales De Cada Facción Las Repúblicas No Poseerían Ejército Propio Y Solo Podrían Separarse De La Confederación Mediante Acuerdo Consensuado Con El Resto El Poder Ejecutivo Estaría Colegiado Habría Una Presidencia Rotatoria En Sintonía Con Esta Nueva Propuesta El HZHB Se Proclamó Inmediatamente Como Asvasta República Jerse Bosnia Pero El Carácter Irreversible De Tal Partición Contemplada En El Plan Owen Stoltenberg Con La Consecuente Pérdida De Territorio Y Población Hizo El Plan Inaccesible Para Los Musulmanes Que Exigían Tanto La Condición De Anulación De Los Avances Serbios También Sorprende Lo Que Fue Que Los Servios No Accedieran A Cumplir Con Esta Condición Si Después De Todo Alcanzarían El Aleado Objetivo Sin Embargo Inducido Por Las Omisiones Del Proceso De Reformulación De La Doctrina Jurídico Internacional Y Por La Lógica Del Utipos Idetis La Estrategia De Mayorización Demográfica Y Consolidación Territorial Superada A Esta Altura La Dinámica Originaria De Autoderminación De La Primera Etapa Del Conflicto Los Servios Por Tanto No Negociarían El Plus De La Continuidad Territorial A La Baja Y Solo Aceptarían El Plan Owen Stoltenberg Tal Como Fue Presentado Sin Retirada Militar Una vez Más Los Organismos Internacionales Se Dejaron Someter Por Los Acontecimientos Y No Consiguieron Imponer Una Solución Justa Desde El Fracaso Del Último Suponiendo Simplificar El Conflicto Tripartito En Uno Bipartito Más Operable En términos Militares Pero También Políticos Esta Política Estaba Orientada A Rescatar A Bosnia Del Inficil Peiplo Secesionista En La Que Se Había Embarcado Retomando Los Principios Iniciales Del ICFY En Especial En Lo Que Se Refiere A La Unidad Política De Bosnia La Simplificación Del Mutua Dependencia Entre Las Dos De Las Tres Partes Y Promoviendo Así Una Solución Más Beneficiosa Con La Parte Más Minoritaria Coincidía Con El Enfoque De Los Nacionalistas Croatas Estos No Solo Temían Una Expansión De Los Éxitos Militares Serbios A La República CERCEV Bosna Sino También A La Crayina Croata A La Vez Con Sevejantes Perspectivas Una Secesión Unilateral Definitiva De Los Bosnio Croatas Podría Justificar La Secesión Legitimada De Los Serbios Croatas En Detenimiento Último De Zagreb Con La Intermediación Americana Se Firmó En Marzo De 1994 El Acuerdo De Washington Que Estipulaba La Federación Entre Croatas Y Eslavos Musulmanes Con La Eventual Posibilidad De Confederarse Con Croacia A La Vez De Simplificar El Conflicto Hacia Afuera Proveía Ya De Una Solución Interna El Acuerdo De Washington Era Una Versión Adaptada Del Plan Owen Stoltenberg Pues Se Establecía Una Organización De Cantones Repartidos Entre Las Dos Naciones Basados En El Mapa Étnico De La Preguerra Y Bajo Una Dirección Conjunta Paritaria Se Establecía Una Asamblea Legislativa Con Igual Número De Miembros Para El Resto De Las Etnias Los Cantones Tendrían Un Alto Grado Autonomía Política Del Que Prácticamente Solo Se Excluirían Las Competencias De Política Exterior En Cierta Forma La Federación Croata Musulmana FBIH Era La Célula Para Una Futura Bosnia Es decir Un Esquema Plenamente Operativo Al Que Los Serbios Podrían Sumarse Posteriormente Pero También Podría Interpretarse Como Un Antecedente Para Las Intenciones De Los Servios En Bosnia Croacia A Fin De Mantener Sus Estructuras Soberanas Y Asociarse A La Servión Nuclear Replica No La Potencial Absorción De La FBIH En Croacia El Principal Problema Ahora Para Arribar A Una Solución Que Ofreciera El Equilibrio Territorial Y Político En Bosnia Reclamado Por Los Eslavos Musulmanes Era Reducir La Desproporción 70-30 Entre Las Fuerzas Inducida Por La Política De Ocupación Serbia Algo Que Después De Tres Años De Negociaciones Solo Podía Alcanzarse Por Medios Militares Mientras Las Partes Beligerantes Ya Habían Asumido La Estrategia De Mayorización Demográfico Territorial Desde El Plan Cutilieiro Era Ahora Cuando La ICF Y Descendía De La Retónica Dictotómica Entre El Derecho De Autonominación De Los Pueblos Y El Principio De Integridad Territorial De Los Estados Al Piso De La Realidad Creada Por Las Reminiscencias Westphalianas De La E.C.C.Y. La Conferencia De La Comunidad Europea Sobre Yugoslavia Y Caía en la Cuenta De Que El Modelo Westphaliano Exigía Soluciones Espaciales Concretas Los Servios Repitieron National Contact Group Que Adjudicaba Su Repartición Del Territorio Bosnio En Una Relación 49-51 Entre La República Esparca Y La Federación Croata Musulmana Aun Cuando Ese 49% Estaba Sobre La Proporción Que Originalmente Ocupaban Los Serbios Antes De La Guerra La Presión Económica Sobre Belgrado Para Obligar A La República Esparca A A A A A Un Replie También Falló Inicialmente Pero Provocó La Fractura Interna Del Bloque Serbio Justamente A Raíz De Esa Fractura Una Parte De Los Agentes Políticos Serbios En Croacia Rechazaron También La Propuesta De Autonomía Política Para Krasina Y Eslabonia Emplazada Por Moscú Washington Unión Europea Yorum Plan Z4 A Pesar De Que Zagreb Ya Lo Había Aceptado Y De Que Significaba La Solución De Que Los Serbios Croatas Siempre Habían Perseguido Con ello Los Serbios Habrían Gozado De Un Nivel De Tu Gobierno Similar A De Las Islas Alan Solo Diferenciado Del De Las Naciones Bosnias En El Plan Owen Stoltenmark Por La Imposibilidad De Asociación Externa Por Desgracia Todas Estas Soluciones Llegaban Tarde Como Lo Explicado Y La Ostinación Y El Cinismo Alimentados Por Los Triunfos Militares Recientes Condujeron Tanto Bosnia Como Croacia Al Aislamiento Activo De Los Serbios Bosnios Por Parte De Belgrado Un Año Después Croacia Liquidaba Militar Y Étnicamente Lo Que Había Sido La República Sparska Crayina Y Junto Al Ejército Oficial Bosnio Y Con La Intervención De La NATO Impusieron Las Condiciones Geoestratégicas Reales Para Aceptación Formal Del Plan De International Contact Group El Correspondiente Acuerdo De Ginebra Fue Firmado Y Sin Embargo Los Agentes Políticos De Zagro Y El Gobierno En Funciones De Bosnia Cebovina Sin Intervención Directa De 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 La República Sparska Quienes En Un Principio Estaban Representados Por Belgrado Este Fue El Prólogo Del Acuerdo De Que surge Sobre El Acuerdo De Dayton Es Que La Versión Opuesta Al Plan Owen Stoltenberg Este Suponía La Participación De Bosnia Pero Fue Rechazado Por Considerar Avances Territoriales Mientras De Dayton Se Aceptó La Partición A pesar De Ciertas Ganancias Territoriales Esto Implicaba Obviamente Un Cambio De La Postura De Los Eslavos Musulmanes Que Estaba Antes Anclada En La Defensa De La Unidad Territorial Y De La Superioridad Demográfica De Su Comunidad Étnica En El Estado Pero También Hubo Un Cambio En La Posición Serbia Al Menos Formal De Haber Podido Lograr La Partición E Independencia Inmediata Dos Años Antes Si Hubieran Renunciado A Las Ganancias Territoriales A Perder Luego Militarmente Parte De De Esas Conquistas Debiendo Aceptar Ahora Un Esquema De Partición Más Indirecto La Segunda Impresión Es Que También Ha Habido En La Práctica Internacional Otro Proceso De Maduración Semejante Al Que Produjo Las Skylines Contra Todas Esas Apariencias Desde El Plan Van Owen Hasta El Acuerdo De Dayton Se Ha Gestado Un Reconocimiento Progresivo De La Autodeterminativa Secesionista Articulada Por Los Mecanismos Más Apropiados De Los Que Se Debe Excluir Obviamente La Limpieza Étnica En Detrimento De Una Inicial Concepción Regida De Lutipos Idatis Quien Lo Ponga En Duda Solo De Examinar La Posición Que Ocupan Los Servios Bosnios En Los Proyectos De Paz Desde 1992 Hasta 1995 En El Plan Cutileiro Se Habla General De Las Entidades Nacionales Articuladas Políticamente Mediante Cantones Lo Que No Significa Sino La Reordenación Confederal Al Estilo Suizo Mientras Que En Dayton Se Menciona A La República Sparska Por Su Nombre Y Como Entidad Nacional Geográficamente Definida Y Dotada De Casi Las Mismas Atribuciones Que Las Repúblicas De La Ex Yugoslavia Esto Evidentemente Implica La Legitimación Internacional De La República Sparska En Una Aquí Probablemente Tenga Influencia El Hecho Militar Pero De Ninguna Manera Deberán Subvalorarse Los Mecanismos De Legitimación Y Deslegitimación Empleados Por Los Servios Bosnios Desde 1991 Resignados De Manera Descrita Nada Menos Que En La Opinion Number Four En La Comisión Badinter Desde El Abandono De Las Instituciones Bosnias La Construcción De Una Estructura Política A Territorial Una Serie De Referenda Para La Legitimación De Las Resoluciones De Esta Estructura Y Su Posición Frente A Los Planes De La Paz La Proclama De Un Estado Independiente Hasta La Promulgación De Una Constitución Propia Estos Mecanismos Son Los Que Diferencian La Posición Particular De La República Sparska Dentro De Una Nueva Bosnia Arcebovina Comparativamente El RHB Croata Sobrevive Aún Como Una Entidad Aterritorial A Pesar De Su Presencia Militar Los Eslamos Musulmanes Solo Ejercen Un Control Wesfaliano Reducido En Algunos Casos Veramente No Viral Expuestos Claramente Al Desamparo Jurisdicional Fuera De La FMIH Y En Croacia La RS Krayina Sucumbe A Sus Disidencias Internas Después De Malograr Con Su Estrategia De Privilegiada En El Plan Owen Y Un Régimen Económico Autonómico Reconocido Internacionalmente Plan Z4 El Otro Aspecto De Este Proceso De Evolución Es Con Secuencia De La Anterior Con El Reconocimiento Interno Constitucional De La República Sparska Y De La FBIH Se Practicó Una Partición Prospectiva De Bosnia En Función De La Voluntad De Autoderminación Más Claramente Articulada A Diferencia De Lo Esperado En El Acuerdo Washington La República Sparska No Asumió Ni Se Integró En El Sistema Cantonal De La FBIH Donde No Existe Una Correlación Entre División Geopolítica Y Representación Política De Los Grupos Étnicos El Progreso Agregativo Hacia Una Confederación Se Daría Mediante La Extrapolación De Los Aspectos De Organización De La Resulción Del Conflicto Como Señala Richard Holbrook Se Demuestra En Que El Acuerdo Sobre Esta Agregación Es Posterior Al Consenso Particionista En La Mesa De Nuevo Caciones Por Lo Tanto Lejos De Concretar El Ideal De Los Eslavos Musulmanes De Un Estado Sin Divisiones Érnicas Y Relativamente Centralizado La Constitución Provista Por El Acuerdo De Dayton Es La Reducción Del Sistema Confederal Yugoslavo Si bien Liberado De Sus Incongruencias Y Coherentemente Organizado Hasta Los Últimos Detalles Esta Confederación Está Constituida Por Dos Entidades Políticas La FBIH Y La República Spalska Con Derecho A Un Régimen De Ciudad Por Separado Artículo 1.7 U RBIH Y A Establecer Relaciones Especiales Con Los Estados Vecinos 3.2 Del U RBIH Estructural Y Funcionalmente Se Reconocen Tres Naciones Aunque La Posición De La Nación Croata No Este Definida Explícitamente Como Parte Constituyente De La República Sino Indirectamente A Través De La Entidad De La FBIH Y Su Constitución El Funcionamiento De Las Instituciones Confederales Es Similar A Como Se Dispondrá Tres Años Después En El Acuerdo De Stormont Existe Un Parlamento Con Dos Cámaras De Representación Vanitaria Para Las Tres Comunidades Étricas Y Se Estipula Que Toda La Decisión Parlamentaria Deberá Contar Con La Aceptación De Al Menos Un Tercio O La Abstención De Más De Un Tercio De Cada Comunidad 4.3 Del U RBIH La Diferencia Más Importante Es Que La Cámara De Naciones Establece Un Quorum De Un Tercio De Cada Comunidad Por Separado Mientras Que La Cámara Representante De Quorum Se Fija En La Mayoria Absoluta Luego Se En Estancias Y Mecanismos De Control Tendentes A Moderar Abusos De Poder Y Evitar Situaciones Críticas De Riesgo En El Sistema Político Como Las Que Desencadenaron La Desintegración Activa De La Ex Sucoslavia En La Cámara Baja Como Todas Las Decisiones Percibidas Como Amenaza Contra Los Intereses De Una Etnia Pueden Ser Revocadas Por La Mayoría De Sus Representantes A No Ser Que Cuenten Con La Mayoría Respectiva De Cada Comunidad Técnica En La Cámara De Naciones 4.3 E U R B H Esta Provisión Es De Vital Importancia Ahora No Solo Proteger La Integridad Cultural Económica Y Política De Las Comunidades Nacionales Sino También De Reglar Una Secesión Consensuada De Una De Las Comunidades En El Caso Del Ejecutivo Colegiado Se Este Opera Bajo En La Supervisión Del OHR Oficina Del Supremo Representante De La ONU Que Fiscaliza La Conformidad Del Ejercicio Del Poder De Los Contenidos Del Acuerdo De Dayton En La Corte Constitucional Además De La Representación Partidaria Por Todas Naciones En Todo Poder Judicial Un Tercio De Sus Miembros Son Nominados Por El Presidente De Corte Europea De Derechos Humanos Debiendo Ser Ajenos A Bosnia Y A Sus Países Kolindan Sin Duda Alguna Que Estos Arreglos Sistémicos El Estado Bosnio Está Bien Apañado Contra Todo Tipo De Circunstancias Desestabilizantes Pero La Esca Cuota De Regreso Y Reintegración De Los Ciudados Refugiados Y Desplazados Por La Guerra Y Por Los Episodios De Limpieza Étnica Ponen Entredicho La Validez General Del Marco Constitucional En El Acuerdo De Dayton En Definitiva Las Atribuciones Del Estado Central Se Limitan A La Política Y Comercio Exterior Política Transporte En Ámbito Confederal Y Desde Lugo También La Responsabilidad De Los Refugiados Pero Son La FBIH Las Que Gestionan Las Competencias Políticas Concretas Sanidad Educación Sistema Social Medio Ambiente Mantiendo Sus Instructuras Políticas Propias Policía Y Fuerzas Armadas En El Acuerdo De Dayton Las Nuevas Constituciones De Bosnia No Resuelven Por Tanto El Problema Con De Minorías Étnicas Que Debió Ser Asunto Primordial Por Delante De La Preservación De La Integridad Territorial De Un Estado Si Bien En La FBIH Existe Una Actitud Institucional Efectiva A Favor De Las Minorías Esto Ya Estaba Garantizado Por Acuerdo Washington Mientras Que Aún Después De Dayton No Se De Una Homeland O Territorio Propio Como Los Servios De La República Esparca Lo Que En General Se Crea Una Sensación De Desventaja Comparativa Especialmente Para Los Crotas Como Minoría En La FBIH Resumidamente Tras La Omisión De Un Marco Regulatorio Para Los Problemas Minoritarios En Las Guidelines El Proceso De Resolución Iniciado En 1992 Y Que Culmina En Acuerdo De Ejercerán También Un Control Militar Efectivo Sobre Su Territorio A Diferencia Del Proceso De Reconocimiento Internacional Donde Este Aspecto Prácticamente Calecía De Relevancia De Esto Podemos Y Debemos Intuir Que Tan Pronto Como Se Traspase El Límite Imaginario Del Utipos Idetis Como Quintero Jurídico Operativo Se Exige Un Mínimo De Gobernabilidad Governance En Cumpliendo Con Esta Condición La Entidad Política Autodesmirada Puede Ser Reconocida Como Sujeto Político Territorial En Cierta Forma Esta Es La Concepción Excepcional De Gobernabilidad Que Los Británicos Exegían 130 Años Antes A Los Estados Secesionistas En Norteamérica Y Esa Misma Condición Es La Que La PLO No Pudo Concredar Antes De A Lo Largo Del Siglo Pasado Las Supervisiones Rígidas Del Módulo Westphaliano Provocaron Guerras Westphalianas Que Condujeron A Acuerdos Institucionales Donde De Una U Otra Manera Se Ha Reconocido Progresivamente El Derecho A Determinación En Terreno Práctico A Pesar De Lo Insatisfactorio De Los Resultados Para Los Involucrados Es Lamentable La Tragedia De Años De Guerra Y Limpieza Étnica Que Se Cobraron Un Par De Principios Jurídicos De Dura Consistencia Lógica E Histórica En Ese Periodo De Tiempo Se Inspiró Tema Existente En Preservar Los Límites Convencionales En Uno U Otro Sentido Y Con Ellos Una Concepción Universal Del Estado Alimentando Antiguos Refelos Y Fomentando Los Mismos Comportamientos Que La Engendraron Pero Descuidando En Definitiva Las Vidas Humanas Cuya Preservación Debía Haber Tenido La Prioridad Absoluta La Suerte De Los Refugiados Que No Pueden Regresar A Sus Hogares Nos Recuerda Que Algo Se Ha Hecho Mal En Los Balcanes Muchos Croatas Y Musulmanes No Pudieron Retornar A La Tierra En La República Sparska No Porque Se Les Prohíba Sino Porque En Última Instancia Sus Casas Están Ocupadas Por Refugiados Serbios Excusados De La Crayina Croata Esta Situación Revela Que En Bosnia Existen Grupos De Personas Con Diferentes Derechos Y Libertades Dentro Del Mismo Estado Y Que La Cuestión Política Que Los Involucra Es Y Fue Siempre Una Que No Podía Resolverse Ni Por El Utipo Sidetis Ni Las Negociaciones Siempre Reconocieron 8.5 Y Final Actualización Y Complementación Entre Los Regímenes Jurídicos Realidad Y Desafío El Caso Jugoslavo Ha sido Escogido No Solo Por Algunas Características Comunes Con El Vasco O Para Esclarecer El Desarrollo De La Doctrina Y Práticas Internacionales Respecto Del Derecho A Derecho Sino También Porque Contienen Plante Amitos Muy Claros Sobre La Importancia De Los Derechos De Otras Minorías Etnopolíticas En El Logro De Una Solución Ideal A Este Tipo De Cuestiones Nacionales En Primer Lugar Hay Que Descartar Que La Lastimosa Desmembración No Solo Del Estado Islavo Sino De Naciones Enteras No Pueda Ser Como La División De Irlanda Que Tratamos Oportunadamente Una Salida Política Satisfactoria Para Vascos Franceses Españoles Ni En Ninguna Otra Parte Del Mundo Tanto La Resolución Del Conflicto Entre Croatas Y Servios Como La Acordada En Dayton Para Bosnia Recurrieron A La Clásica División Salomónica De Territorios Entre Mayorías Étnicas Bien Siguiendo La Concepción Tradicional Del Lúdipo Sinetis Bien Adaptando Estos A Los Esquemas Fácticos De Buen Realidad Lo Que En Si Es Una Novedad Pero Relegando Siempre Los Intereses De Los Grupos Minoritarios Donde Minoría Puede Ser Un Término Subjetivo Según Las Delimitaciones Geográficas Que Produzca Las Aplicaciones De Fronteras Políticas Administrativas Por Lo Tanto Es Imprescindible Internalizar En Nuestro Análisis Las Elecciones De Los Balcanes Para Descubrir Los Errores Y Como Estos Son O Pueden Ser Corregidos Como Hemos Hecho Con Los Otros Casos Si Resumimos Las Posteriores Conclusiones De Algunos Actores Intermediarios De Las Noguaciones De Paz De Los Balcanes Podemos Establecer Que Se ha Obrado Con Demasiada Premura Para Reconocer La Independencia De Los Estados Secesionistas Conforme A Esquemas De Visión Administrativa Perker Carrington Y Con Excesiva Lentitud Para Abordar Una Partición En Términos De Grupos Étnicos Richard Holbrock La Preparación De Las Comunidades Nacionales Y De Los Trasitorios Del Estado Yugoslavo Entre 1991 y 1992 Mediante El Reconocimiento De Las Repúblicas Seccionistas Impidió Una Solución Global Y Justa En La Región Que Abarcará Tanto A Kósovo Albaneses Como A Crayina Servios La Misma Partición Determinó También Los Resultados Posteriores De Marea Que Los Servios En Bosnia Y Croacia Tuvieran Una Suerte Tan Distinta Y Que Una Minoría Del 10% En Bosnia Los Croata Bosnios Pudieran Ser Consideradas Naciones Constituyentes Mientras Que Otra Con Un 12% En Croacia Los Servios Y Croatas Fueran Barrida Del Marco Constitucional Y De La Geografía Entre Tanto Que Hayan Perdido Toda Forma De Autonomía Dentro De La República Yugoslava De Serbia Por Su lado La Resistencia Internacional Y De Los Eslavos Musulmanes A Aceptar Al Comienzo De La Partición De Bosnia Permitió Una Desfiguración Demográfico Territorial De Las Relaciones Étnicas De Preguerra En Detrimento De Los Eslavos Musulmanes De Y De Los Croatas El Inicial Recurso Diplomático Al Principio De Integridad Territorial Y Al Ut Pos Identis Implicó Además La Creación De Zonas De Aparente Impunidad En La República Yugoslava De Serbia Y En La República De Croacia Donde Las Fuerzas De Paz Un Profor En Croacia Poseían Y Poseen Un Mandato Limitado Para Garantizar La Integridad De Las Minorías Nacionales Con Los Trágicos Y Tuvo El Conflicto Yugoslavo Nadie Puede Negar Hoy En Día Que Una Partición En Términos Culturales Y Basada En La Congruencia Entre El Derecho A Determinación Y El Criterio De Gobernabilidad Desde Un Comienzo Como Prácticamente Se ha Efectuado Finalmente En Bosnia Hubiera Sido La Consecuente Con El Respeto Del Sistema Constitucional Yugoslavo En El Cual Haciendo Una Lectura En Términos Sistémicos Políticos Podría Haberse Encontrado Una Solución Para Kosova Además La Elección Del Criterio Énico O Mejor Dicho Cultural Para La Solución Del Problema No Necesariamente Habría Tenido Que Confundir Y Conducir A La Secesión De Todas Unidades Autodefinidas Autodeterminadas Independientemente De Que Pudiera Haberse Aplicado Un Régimen Jurisdiccional Similar Al Subsistente En Palestina U Otro Régimen De Jurisdicción A Territorial Como El Que Hemos Estado Extrapolando En Este Estudio Los Diversos Aspectos Territoriales Bien Pudieran Haber Sido Tratados Desde La Correspondiente Perspectiva Histórica Y Geopolítica Es Decir Considerando Las Circunstancias Históricas Del Asentamiento Y Su Respectivo Entorno Cultural Así Como La Continuidad Geográfica Inmediata Esta Era En Resumen La Visión Que Tenía Geisga Ulloa En Este Libro En El Umbral De La Pluralidad Que La Única Referencia En Internet Que Hay Es El Vídeo Que Hice En Este Mismo Canal De Youtube Es Una Pena Pero Creo Que Es La Explicación Más Clara Desde El Punto De Vista De Origen Y Desarrollo Político De La Crisis En Yugoslavia Que Empezó Un día Como Hoy 25 De Junio De 1991 Formalmente Y Terminó Los Acuerdos De Dayton O Ohio Formalmente Luego Confirmados Por El Acuerdo Solemne En París Un Poquito Después También En El Año 1995 Y Quiero Recomendarlo Y hacer una dedicatoria formal Para que esto quede Muy bonito Le voy a hacer la dedicatoria Al compañero Antonio García Ferreras Que en la sexta Hoy mismo Va a hacer un programa Acerca de los 30 años Del inicio formal de las guerras En Yugoslavia Antonio Este vídeo Es para ti Y Esta Bonita Cosa Que tengo aquí Encima La compré En La localidad De Tolmin En Eslovenia Que es Precisamente El territorio Donde Abre Hostilidades La guerra Ese 25 De Junio De 1991 Y yo pude visitar Mucho tiempo después Y me llevé De recuerdo Este Bonito Gorro De Estilo Soviético Así pues Agradezco A todos Los que hayan Tenido la paciencia enorme De haber llegado Hasta este punto No sé si querréis Que haga Otro vídeo Con La parte anterior Porque hay una parte De historia De los territorios De la antigua Jugoslavia De como llegaron Históricamente A ese momento Eso sería En otro vídeo Si es que Queréis Podéis demostrarlo De alguna manera Y sin más Es que Ricasco Agur Verbat Beti Helpian TAMB 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 Gracias por ver el video.